Pero lo que queda más astronómicamente claro es que les encantan los triunfos fingidos simplemente por ser en mi contra y cómo podemos señalar que un triunfo es fingido y muy claramente, de modo muy simple para determinar quién tuvo razón o no en algo o quién ganó una discusión por argumentos y quién la perdió se tiene que posibilitar ver todo a tiempo y esta gente nunca quiere que eso suceda y no solo no quiere que eso suceda sino que interviene cuando ve que va perdiendo para tergiversar las discusiones